La FIFA finalmente resolvió el reclamo de Chile, esto salió hace menos de media hora, lo esperamos durante la madrugada, había mucha especulación, en Ecuador decían que no había fallo para hoy, que podía ser cualquier día, pero lo concreto es que habían ciertas luces de que la resolución podría llegar el día de hoy y así fue. La FIFA resuelve en contra de Chile, no considera los reclamos y por ahora Ecuador se mantiene en el Mundial de Catar y Chile no va a la cita mundialista. Es una información todavía en desarrollo, se está a la espera de un pronunciamiento de la NFP, me imagino que de Pablo Milad, el presidente del ENTE, y más allá de que esto no es definitivo, porque hay dos instancias más de apelación, hay una posibilidad de apelar en la misma FIFA y finalmente si eso no resulta a favor de Chile llegar al TAS, ya que es el último organismo que puede dilucidar estas controversias que se dan en el fútbol, que es un tribunal autónomo, pero evidentemente que el presidente es negativo para Chile. Este fallo en primera instancia de la FIFA es malo para la aspiración de la NFP, debilita el reclamo de Chile, a menos que la instancia que viene ahora lo revoque. Y o el TAS se pronuncia a favor de Chile, pero evidentemente que el camino para llegar allá se ve difícil, se ve complejo, porque por ahora la FIFA desestima el reclamo de Chile, Chile se queda sin ir al Mundial de Catar y es Ecuador el que conserva la plaza. Esto va a generar muchas reacciones, ha generado la mofa internacional de países que tienen una prensa deportiva muy pícara, muy ácida y está bien, si tampoco esto es algo de vida o muerte, la vida continúa, pero evidentemente que se le va a enrostrar a Chile el hecho de haber montado este proceso y no sacar nada de bien del mismo. Vamos a seguir atentos a lo que pasa con Bayron Castillo, con este caso, con las reacciones en Chile, las reacciones en Ecuador, lo que pueda decir la NFP y si va a recurrir a una segunda instancia apelatoria la Asociación Nacional y después eventualmente al TAS. Pero por ahora es un golpe duro, un balde de agua fría para el fútbol chileno.